¿Por qué tengan mucha salud? Porque uno nunca sabe cuando las cosas pueden cambiar. Porque antes de que siempre abracen y digan que tan importante es la persona que está a su lado, su familia, porque no sabemos que las cosas pueden cambiar. Porque amen mucho a su familia y porque esté lleno de bendiciones cada uno de ustedes. Se los digo de todo corazón, justo en este momento, pero se los digo porque uno nunca sabe. A veces las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero Dios tiene el control de todo y que la tienda siga creciendo. Saloma, mamá, te amo. A mi hija hermosa que hoy día me ha acompañado. No suelo traerla a los eventos, pero es feriado y estos últimos días me anda reclamando porque estoy un poco ausentada. Estoy todavía muy sensible, entonces todo lo que habla o todo lo que diga me va a tocar a flor de piel. Más ahora que estoy con mi bebé, porque ando dividida en tres, entre el trabajo, estoy feliz de estar regresando, entre que tengo que ir a ver a mi esposo, entre que tengo que estar con mi hija. Entonces la he traído ahora porque yo no suelo llevarla, pero es para aprovechar los tiempitos y estar con ella. De verdad yo agradezco que hayan venido y quiero aprovechar rapidito y agradecer en la manera en que lo han tocado. Sí, porque sé que lo han tocado con mucha seriedad, lo han tocado con mucho cuidado y se lo agradecemos. Y hablábamos con mi familia, con la familia de mi esposo, que somos familia, y deseamos que estábamos súper agradecidos en la forma en la que la prensa ha cuidado. Y no puedo hablar más porque está mi hija presente y no quiero que me quede mal. Pero el trabajo ayuda. El trabajo ayuda, el trabajo me alimenta, el trabajo me es importante en este momento más que nunca porque me saca, ¿no? Y eso es importante para mí, por salud también necesito. Y el apoyo de la gente en este momento. Sí, sí, y además es un evento que mira cómo es Dios, por casualidades, este evento lo teníamos hace dos semanas en el Mega Plaza y hubo hace un tiempo como que un robo creo por la Lima Norte y se tuvo que cancelar. Y ahora, y ella me dice, yo le dije que sí, que me viene perfecto salir a trabajar. Este fin de semana me voy a ir al Callao, que había también un evento pendiente y me viene perfecto también, porque me es importante y porque ahora más que nunca tengo que generar. Así que hoy me van a dar en todos los eventos. No, y el cariño del público. Sí, con mucho respeto, sí, con mucho, 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 mucho respeto. La verdad es que estoy bien agradecida porque lo han tocado de una manera súper serio y súper especial. Valentina y yo estamos fuertes, estamos tranquilas. Ella sabe que si yo estoy bien, ella va a estar bien. Entonces, este, por eso no es que no haya querido hablar, sino que me tengo que cuidar. Sí. Pero por lo pronto, estoy aquí trabajando feliz, sí. Por el turno de tu voz, como que podemos deducir que hay un poco, hay un poco, hay un bastante optimismo en el caso, ¿se podría decir? Sí, 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 yo confío que sí. Yo soy una fiel, yo creo en Dios y para el Señor nada es imposible. No puedo dar detalles, pero yo por fe confío que todo va a estar bien, porque todo está bien. No importa las circunstancias, todo lo que suceda va a ser para bien, todo.